Bueno gente, acá estamos en el camping de Junín, que sería, ¿cómo es el nombre del camping? Camping La Isla. Yo soy Charlie, mucho gusto. Bueno, acá contamos con servicios de fogón, de luz, toma, baño con ducha con agua caliente. Así que estamos a orillas del río Chimegüín y a cuatro cuadras del centro. Bien, ¿qué otra cosa te iba a consultar Charlie? ¿El tema del valor por persona? Sí, 2.500 los mayores, 1.500 menores y jubilados 1.500. Bien, ojo que el precio es actual, estamos a primero de enero. Exactamente. Puede variar un poquito más adelante, pero bueno, más o menos ronda en eso. Sí, exactamente. Así que bueno gente, la verdad que muy contento con el camping, recomiendo, tranquilo, muy, muy, muy tranquilo, seguro. El tema de la música, no hay mucho quilombo con música ni nada, así que la verdad yo, 10 puntos, 10 puntos, la verdad. Ahí voy a sacar un par de fotitos más y bueno, y les muestro el lugar, así que gente... No, muchas gracias. No, gracias a vos Charlie. Buen viaje. Dale, gracias. De nada. Gracias. 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 Bueno gente, vamos a arrancar viaje, nos estamos yendo del camping, la isla, la verdad, un espectáculo el camping, muy lindo, muy seguro y bueno, arrancamos viaje nomás, para los pagos. Gracias. 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 Si tienen suerte, ya no pesqué nada, pero bueno, hice el intento volviendo. De ese lado se puede acampar, ¿no? Bien. Se pueden quedar los días que quedan, no hay ningún problema. Es muy lindo, muy seguro, se puede embañar. Espectacular el agua. A mano izquierda, perdón, a mano derecha, por ruta 237, se van a encontrar con este cartel grandote. Con este cartel. Espero que se pueda ver bien. Igual voy a dejar las imágenes. Villa Trafful dice 35 kilómetros. Esos 35 kilómetros que también voy a dejar el video, es todo horripio. Es todo, todo horripio. Pequeño detalle, no hay estación de servicio. No tienen estación de servicio en Villa Trafful, no hay combustible. Recién van a tener combustible en Villa Langostura. Espero que se pueda ver bien. Espérenme, me paso del otro lado, así les muestro bien y yo puedo ver lo que estoy mostrando. Bueno, ahí estamos. Tenemos, sí, ustedes van a estar acá acampando, sí. Igual voy a dejar las imágenes. Van a estar acampando acá. Esa es la ruta 65. Sí, esos 91 kilómetros, todo estos 91 kilómetros, hasta Villa Langostura, que ahí recién van a tener combustible. Es todo, todo horripio, subida, bajada, curva y demás. Son 91 kilómetros de puro horripio. ¿Sí? Villa Trafful no hay combustible. Recién van a tener en Villa Langostura. Así que, lleven bidones, lleven, si van con vehículos de apobos y demás, buenísimo. Si no, recién van a tener, van a poder cargar, bueno, obviamente para estos lados, Piedra del Águila. Para estos lados tienen combustible. ¿Sí? Pero justamente este tramo no lo tienen. Si no quieren pasar por Villa Trafful y quieren seguir por la ruta 237, carrera Villa Langostura, ejemplo, son 107 kilómetros. ¿Sí? Acá sí ya tienen combustible, bueno, porque es Dinahuap y demás, y ahí ya pueden ir subiendo por la 40. ¿Sí? Que ya son tramos cortos. Pero, pequeño detalle, en Villa Trafful no hay combustible. Ya no hay, o sea, la estación de servicio que está ahí no está trabajando más. Tienen que hacer el tirón desde, desde donde van a estar acampando, si se quedan, hasta Villa Langostura, que son 91 kilómetros. ¿Sí? Es ese pequeño detalle. Nada más. Es simplemente eso, les quería comentar, para que no les pase lo que me pasó. Igual yo he llevado un bidoncito, sí, un bidoncito de combustible. Por las dudas, pensé que no iba a llegar, y si llegué, así que nada, era simplemente eso. Que tengan esa precaución, nada más. Bueno, les dije que del otro lado, si se quedan acampando ahí, en concluencia, que es muy lindo, lo recomiendo. Hasta, ejemplo, a ver, hasta Dinahuapi, no me acuerdo exactamente para no fijarle. Dinahuapi. Ahí tienen 51 kilómetros, ¿sí? Espero que se vea bien. Desde concluencia, ¿sí? Río Trajul, hasta Dinahuapi, tienen 51 kilómetros. ¿Sí? Es más, dentro de todo, es más segable. Así que bueno, gente, nada, era eso para comentarles. Ahora voy a preparar los videos y demás, subirlos y nada. A meterle, meterle tinta, digo. No, mentira. Así que bueno, gente, nada. Bueno, gente, nada, espero que les haya servido esa pequeña información, pequeño detalle. Así que bueno, nos estamos viendo en la ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!